¡Azul! Ahí va, utiliza las dos piernas, perfecto, dale, naranja, bien, 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 dale, amarillo, bien, ahí va, ahí va, voy a jugar con tu paciencia, dale, amarillo, eso, bien, bien, blanco, naranja, eso, blanco, bien, 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 azul, eso, que buena, que buena, que buena, amarillo, eso, bueno Nacho, cortito, dale, es corto, controlé, golpeé, está bien, dale, bien, cambio, bueno, Nacho, tenés, 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 bueno, 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 ¡Vamos! ¡Bueno! 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 ¿Qué pasa? ¡Excelente! ¡Bueno! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Buenot! 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 ¡Bien, dale, lucha rapido! ¡Buenot! ¡Vamos! ¡Excelente, pese! ¡Vamos! ¡Ay, bien, buen hecho! ¡Bien, buena, buena, buena! ¡Mala mía! ¡Dale! ¡Eso es! ¡Bien, buena! ¡Bien, Nacho!